hola a todos bienvenidos una vez más a este su canal a 10 47 bienvenidos a gente agentes esta vez solamente es para compartir con ustedes este pequeño obsequio de heidi hernández hacia mí a 10 47 vamos a abrir nuestro obsequio este dice felicidades por tus 11 suscriptores muy bien vamos mejorando vamos a ver el obsequio número 2 seco número 2 vaya este dice felicidades por tus 11 suscriptores eres el mejor el mejor desde que decíamos muchas felicidades y te queremos mucho esperemos que seas más y más agentes y te quiero mucho y sigue así el mejor wow muchas felicidades heidi muchas muchas felicidades de verdad me gustaron tus dibujos gracias